Gracias compañeros, muy buenos días. En este apunte meteorológico destacamos el ambiente frío, 10 grados, cielo medio nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%. Si tiene que salir de casa, hay que salir muy bien arropado, si va a manejar con mucha precaución, sobre todo por la noche que aún desciende más, 6 grados y viento del norte. Todos los detalles se los tengo más adelante. Muy buenos días. 7 de la mañana con 32 minutos, 8 grados, ya estoy lista por supuesto con todos los detalles meteorológicos y es que estará dominando este ambiente frío para el día de hoy y para los próximos días. El día de hoy la máxima si acaso sube a los 10 grados, esto para que lo tome en consideración, hay que salir muy bien arropado, si sale de casa hay que manejar con mucha precaución. La lluvia intermitente se mantiene para el día de hoy, incluso descienden más las temperaturas. Así que por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, cielo medio nublado, viento del norte, la llovizna en un 70%. Todavía por la noche desciende a los 6 grados, un ambiente muy frío, se mantiene con las mismas condiciones y viento del norte. ¿Qué es lo que estaremos experimentando en los próximos 5 días? Esto continúa para los próximos días, el día de mañana, domingo. La neblina presente, mínima de 5, máxima de 9 temperaturas de un solo dígito. 50% en las precipitaciones para el próximo lunes, también se mantienen las mismas condiciones. 5 con 11 los valores a partir del próximo martes, ya en un 30%. Estas precipitaciones, mínima de 8, máxima de 13 grados. Y a partir del próximo miércoles empiezan a recuperar estas condiciones mínima de 10, máxima de 16, cielo parcialmente soleado. Y el próximo jueves regresa de nueva cuenta un nuevo sistema frontal, 23 en la máxima. De todas maneras, hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo, les estaremos actualizando. Hacia puntos del norte, destaca el cielo nublado, la neblina, llovizna ocasional, frío el ambiente, temperaturas iniciales de un solo dígito, entre 5 y 8 grados y máxima de 9 y 11 grados. Vámonos con los detalles para Sabinas Hidalgo. 9 grados es la temperatura máxima, pero esto desciende a los 5 grados por la noche, nublado, se mantiene la lluvia ligera o llovizna en un 70% viento del norte. Esto también para este domingo, un ambiente muy frío, 4, la mínima máxima de 8, las precipitaciones en un 40% y esto también para este próximo lunes ya la máxima de 9 grados. Hacia puntos del sur de Nuevo León, nublado, neblina, llovizna ocasional, frío también, mínimas de 5 para Santiago, Montemorelo 7, también en China destacamos Galeana con esos 4 grados, la máxima de 12 grados y 24 para Doctor Arroyo. Y si hablamos de Linares, máxima de 11, pero esto desciende a los 6 grados por la noche, nublado, llovizna ligera, viento del norte, las precipitaciones en un 70%, para este domingo mínima de 5, máxima de 9 grados, las lluvias en un 60%, esto también para el lunes 6 con 11 los valores y 40% las precipitaciones. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre a una luna nueva a las 4 de la tarde con 57 minutos. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo, que pasen muy buenos días. Meteorológico destacamos el ambiente frío, 10 grados, nublado, viento del norte, llovizna en un 70%, si va a salir de casa hay que salir muy bien arropado, sobre todo por la noche que desciende aún más a los 6 grados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante, pero antes de despedirme, ¿quién quiere zapatos nuevos? Pues corre a Impulse porque las ofertas de este buen fin están de locura. 50% de descuento en el segundo par en mercancía ya rebajada. Sí, escuchaste bien, 50% de descuento sobre descuentos en el segundo par en Impulse. Siempre encuentras cualquier tipo de zapato que busques para toda ocasión, para toda tu familia de las mejores marcas como Nike, Adidas, Flexi, Converse, Vans, Pirma, Puma, entre muchas otras. Tienes que aprovechar estas ofertas que adquieras lo mejor ahorrando en grande. Así que ya lo sabes, visita Impulse este buen fin y llévate los zapatos que quieres al precio que quieres. Impulse, fiel a ti. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto le tengo todos los detalles del pronóstico del tiempo. Lo relevante es este descenso en la temperatura para el día de hoy, la máxima, si acaso a los 10 grados, la lluvia intermitente se mantiene sobre toda la tarde, incluso descienden a un poco más las temperaturas. Llegamos a los 6 grados por la noche. Esto también para los próximos días para que lo vaya considerando en sus planes. Si va a salir de casa hay que salir muy bien arropados y sobre todo si va a manejar hay que hacerlo con mucha precaución. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 10 grados, nublado, viento del norte, llovizna en un 70%, pero esto desciende un poco más por la noche, 6 grados, esperamos un ambiente muy frío, nublado, se mantiene con la neblina, llovizna y viento del norte. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? ¿Qué es lo que estaremos experimentando para este próximo domingo? La neblina presente, las precipitaciones en un 50%, mínima de 5, máxima de 9 grados. Esto también para este próximo lunes 5 con 11 los valores. El próximo martes ya las precipitaciones disminuyen un poco en un 30%, mínima de 8, máxima de 13. El próximo miércoles ya se empieza a recuperar estas temperaturas mínima de 10, máxima de 16, parcialmente soleado. Y el próximo jueves regresa de nueva cuenta un nuevo sistema frontal para que esté muy al pendiente de los espacios de telediario. Como quiera, les estaremos actualizando hacia puntos del norte de Nuevo León, destaca el cielo nublado, llovizna ocasional, ambiente frío, valores iniciales de un solo dígito, entre 5 y 8 grados y máximas de 9 y 11 grados. Hacia puntos como Sabinas Hidalgo, máxima de 9, esto desciende a los 5 grados, se mantiene nublado, la lluvia ligera o llovizna, viento del norte. Esto en un 70%, estas lloviznas, para este domingo mínima de 4, máxima de 8. Las precipitaciones en un 40% y esto también para este inicio de semana, 6 con 9 los valores. Hacia puntos del sur, cielo nublado, la neblina, llovizna ocasional, también ambiente frío, temperaturas que oscilan entre los 5 y 7 grados. Destacamos Galeana con esos 4 grados como valor inicial, máxima de 12. También para China, la máxima es de 12. Cadereita se mantiene en los 9, Santiago y Montemorelos, 10 grados. Y Doctora Arroyo, un ambiente más cálido en los 24 grados. Y si hablamos de linares, 11 grados es la temperatura máxima, desciende a los 6 grados, nublado, llovizna ocasional o lluvia ligera. Esto en un 70%, para el domingo mínima de 5, máxima de 9. Las precipitaciones en un 60% y este lunes mínima de 6, máxima de 11, en un 40% esta llovizna. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. Y el cambio es este próximo miércoles 23 de noviembre. A las 4 de la tarde con 57 minutos, le damos la bienvenida a una luna nueva. Estos son los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenos días.